Bueno, este tema se llama Caminos. Yo soy de Almería y allí tenemos Cabo de Gata. Y este tema siempre me gustaría que transmitiese, al menos a mí me lo transmite, pues estar así en mitad de Cabo de Gata con esos caminos tan áridos y tan largos. Bueno, Caminos. Los caminos van, van llevando a las personas al mar, nada hay que temer. El viaje es largo y ha empezado ya. Caminos que van, van cruzándose, no hay orden, no hay plan. Los hay que se unirán y otros nunca, tal vez no volverán, volverán quizás a encontrarse más. ¿Qué más da estos pies debe ser normal? Los caminos van, van cruzándose, no hay orden, no hay plan. Los hay que se unirán y otros nunca, tal vez no volverán, volverán quizás a encontrarse más. Los caminos van, van cruzándose, no volverán quizás a encontrarse más. Los caminos van, van cruzándose, no volverán quizás a encontrarse más. Los caminos van, van cruzándose, no volverán quizás a encontrarse más. Los caminos van, van cruzándose, no volverán quizás a encontrarse más. Muchas gracias. La siguiente prometo es tocarla bien. No, alguien presentaba, era a ver. Venga, con vosotros a ver.